¡Halo! Yo soy el catedrático químico Johannes Bohr y él es... El profesor Stavfunga. Y venimos a decir que lo que ha pasado este año estaba más que cantado como los números de la lotería. Totalmente. Quien no lo haya visto es porque no ha querido. Efectivamente. Y tiempo ha tenido. Este año se ha basado en el calcio. Nosotros explicar. El número atómico del calcio es el 20. Correcto. Y la nomenclatura del calcio es... C-A-C-K. Entonces 2020 es 2020. ¡C-K-K! Entonces 2020 ha sido una... ¡C-K-K! Si no lo habéis visto es porque no habéis estudiado así que haber estudiado. Efectivamente. ¿Pero esto qué es? Vengo yo por un trapo, Nico. Si no encuentro aquí gente. ¿Quién nos ha abierto la puerta? Carajo. Carajo.